Hola, buenas tardes. En Bicicletas Maña somos distribuidores oficiales de la cubierta Vitoria. Podéis pasar por nuestra tienda y encontraréis casi todos los modelos de Vitoria. Os pongo algunos ejemplos. Tenemos la cubierta Rafeno La Mezcal en diferentes medidas, 2,25 o 2,10 con el color calamero. Si seguimos por aquí, también aquí como vemos, tenemos la cubierta La Barzo, una cubierta también en color caramelo. Después si seguimos por aquí, igual distintas medidas, 2,25 o 2,10. Las tenemos tanto en color caramelo, en color negro. Después también tenemos en carretera, tenemos lo que es la Vitoria, la Rubino Pro. También tenemos la Corsa. Tenemos una variedad en cubierta Vitoria. Podéis pasar en tienda y ver los modelos.